Hola YouTube, ¿qué tal? Hace poco se ha celebrado la Jamfesta, han salido muchísimos trailers muy muy interesantes, incluso algunos fuera de la misma, y vamos a echarle un vistazo, vamos a absolutamente reaccionar a ellos por primera vez. No le hagas caso al puto chat, no leas el chat, no les hagas caso, estoy secuestrado aquí. He visto algunos, otros no. Para empezar, vamos a ver el, creo, el único trailer que vamos a ver en el día de hoy que no forma parte de la Jamfesta, que se ha estrenado hoy mismo, y que es el de Dead Dead Demons, Dead Destruction, la primera obra de Inua Sano, que va a tener adaptación al ánimo. Este es de mis mangas favoritos. Bueno, tengo el póster aquí, siempre ha estado aquí. De mis mangas favoritos no sabría decirte tanto, me gusta mucho la premisa, que es verdad que conforme va avanzando a mí me pierdo un poquito, y tengo que leer todavía al final, porque me quedan como tres tomos y no los he leído. Producida y dirigida por Lady Gaga. La grava es increíble. Esas dobles páginas que empiezan al manga y es como fucking wow, es cabrón. Luce increíble, honestamente, el trailer. Veo esperanza. Y lo he dicho, pinta mucho mejor. Pensaba que sería algo más experimental, más full lleno de 3D, no sé. Algo de Asano utilizando cosas de Unity como suele hacer para las cosas del manga y haciendo una experimentación así rarilla. Pero para mí tiene muy buena pinta, y lo he dicho, son dos pelis que se estrenan back to back, una en marzo y otra en abril, si no recuerdo mal. O sea que no hay que esperar mucho tiempo a terminar la historia completa, supongo. No sé cómo ha sido la producción de esta, porque el manga son como, sí, creo que son como 12 tomos. Hay bastante, bastante material, así que supongo que serán dos pelis de mínimo una hora y media, dos horas cada una. Hay bastante cosa que adaptar, aunque bueno, una horita y media, una horita y media son tres horitas de peli que yo creo que puede encajar. El manga se llama literalmente igual. Desde The Demons of Destructions, y lo he dicho, es el primer manga de Inyo Asano, mucho antes que Pum Pum, o mucho antes que Solanin. Pero bueno, es un manga de Inyo Asano, el primer manga de Inyo Asano. Me vais a decir lo de spoiler, y me dan ganas de meteros un puñetazo en la puta cara. Es básicamente During Lies of Life de cómo Tokio vive su vida con completa normalidad, con esta puta nave espacial gigante encima de la misma. Y la nave es absolutamente gigantesca. Está flotando, se quedó ahí parada, y lleva no sé cuántos años ahí parada. Y se han acostumbrado a que cualquier día pueda ser el último. Porque como esa nave deje de flotar, aplasta a toda la ciudad de Tokio, a toda la gente que vive debajo, y a tomar por culo. Y de vez en cuando salen extraterrestres de la misma, pero no se sabe qué intenciones tienen, y tal y cual. ¿Qué me... tú qué... calléis con lo de spoiler, joder. Que es el inicio, es literalmente la puta premisa, es lo que ves en las primeras... el primer capítulo. 22 de marzo y 19 de abril. Ahí están las dos fechas. Luego, por fin, damas y caballeros, por fin llega la adaptación de uno de los mangas que más estoy gozando últimamente. Aunque es un manga que va absolutamente de lo mismo, con dos protagonistas que se comportan de la absoluta misma manera. Y lo único, entre comillas, diferente que tiene es que le mete un toquecito de espocón al típico romance escolar de instituto. Llega la adaptación de Blue Box. La caja azulada. De lo cual hay mucho que comentar, porque el tráiler pinta muy bien, pero ahora comentaremos quién hay detrás. Ahí está. Shinatsu. Llevo todo el manga pensando que la ruida. Aonohaku. Bueno, lo dicho, para los que no conozcan la historia, pues yo creo que se puede ver bastante a la lengua de que va a ir un poco la wea. Dos adolescentes de instituto, los cuales se gustan muchísimo y van a tardar aproximadamente como 45 millones de episodios en decirse lo que sienten. Sí, es exactamente lo que estás esperando. ¿Por qué me gusta tanto? ¿Por qué lo recomiendo tanto? ¿Por qué he hablado tanto de Blue Box? No sé, tío. El cómo llevan el flow entre ellos dos. Los personajes secundarios, que son la mayoría un putísimo amor, son absolutamente espectaculares y de secundario. Tienen mi polla. Son increíbles. En plan, podrían ser todos y cada uno de los protagonistas de sus propias series. Y aparte, pues eso, le meto un poquito el toquecito de Spokong, que en el manga está muy bien llevado. En plan, hay partidos que tienen entre ellos que, aunque no sea lo principal, una juega a baloncesto y el otro juega a badminton. Y no sé, a mí personalmente la forma en la que tiene de tratar su relación me parece absolutamente espectacular y absolutamente preciosa. Y el tráiler pinta increíble. Ahora bien, el estudio que hay detrás. Ahí está. TMS o algo así, si no recuerdo mal. Bueno, es el estudio de animación de Tower of God. Bueno, tiene algunas cosas de Lupin 3rd que se vean bastante, bastante bien. Y creo que tampoco deberían saltar las alarmas muy fuertemente porque a día de hoy los estudios de animación, no sé, es básicamente la gente más que trabaja en el proyecto, el staff que trabaja en el mismo que el estudio en sí mismo. Pero es el estudio de animación que animó Orange. Bueno, hice un vídeo hace 7 años, la peor animación de la historia 2. Bueno, Orange. Una adaptación curiosa, cuanto menos una adaptación curiosa. Lo dicho, esto... Es que cada frame. Llamo a la calma, esto no significa nada. El mismo estudio, de hecho, tiene algunos animes que lucen de putísima madre. Depende del staff que trabaja en el mismo y depende, pues bueno, de... Han cambiado mucho las cosas de hace 7 años aquí y el tráiler pinta muy bien. 7 años para redimirse. Hablando de cosas de las cuales sí que no estoy leyendo el manga y estoy un poco aquí rollo... ¡Vamos, Haikyuu! La primera película, La batalla del basurero, se estrena en febrero en Japón. Selecta Visión, Cines, Selecta Visión, Cines. Y ha salido, pues, este nuevo aquí Vistal y un nuevo tráiler, creo. Creo que es nuevo, aunque no sé... ¡Es un placer ser útil! Es un placer ser útil. No sé cuánto aporta, este no lo he visto. Este sí que lo voy a ver por primera vez con ustedes. ¡Que Hinata Shouyo sale! Voy a llorar, perdón. ¡Espaís! Dios, las vibes, chaval. Se me ha gritado, se me ha gritado el pelico. Le tenía ganas ya, le iba a ver como un auténtico animal. Me he esperado y no he leído el manga porque quiero verlo animado. Creo que va a ser absolutamente increíble. La primera de las dos pelis que supuestamente van a ser y que supuestamente adaptan todo el manga. Que es algo que sigue haciendo saltar las alarmas de mucha gente porque, por lo visto, hay bastante más manga que adaptar. Pero bueno, de momento esta primera peli yo creo que se va a centrar al 100% del partido del basurero. Del de Koma y el Karasuno. La cosa es... Sale en febrero. En Japón. ¿En España qué? ¿En España qué? Creo que la voy a ver antes en mayo cuando volvemos a Japón. Inventándome un poco los subtítulos. En plan, ¿sabes? Inventándome un poco lo que entiendo que cuando llegue a España. Pero bueno. Una cosa que me gustaría comentar es que sí que es verdad que en un primer momento, después de la cuarta temporada fue... Decidieron cambiar como el diseño de los personajes para hacerlos como más fieles al manga. Nunca me llegó a molestar ni lo llegué a odiar. Pero siempre preferí un poco el diseño que había antes en las primeras temporadas. A día de hoy creo que le he dado la vuelta a la tortilla. En plan, me gusta más. O sea, veo esta clase de momentos a Asahi. Veo a Asahi de ese flow que es full manga por lo poco que he jugado del mismo. Y me gusta, tío. No sé. No sé si soy el único, pero... Pero... No sé. Me ha acabado convenciendo más el... Porque es como más único, ¿sabes? No es tan estándar. Es como más único y sobre todo más fiel al diseño del mangaka. A mí me gusta. Al principio me ha chocado un poco. No me molestaba, pero me ha chocado un poco. Pero la verdad es que me ha acabado moviendo el pitito. Otro tráiler que no he visto. Boku no Hero. Pero es séptima temporada ya. Madre del puto amor hermoso. Que se estrena en mayo. No entiendo muy bien el porqué de esta decisión. Siendo que las temporadas empiezan a abrir. Un momento. ¿Vale? Cambio total de staff y de director. Pero sigue siendo bounce, ¿eh? No veo nada absolutamente espectacular. Pero tampoco veo nada absolutamente horrible. En plan para llevármela más a la cabeza. Bueno, no sé. Sin más. Está bien. Veremos qué tal. Ya sabéis. No he leído el manga. No sé qué nos depara. No sé cómo continúa la historia. Tampoco es que haya sido nunca el mayor fan absoluto de Boku no Hero Academia. Pero bueno, nos ha dado nuestros momentos. Habrá que ver qué tal cómo continúa. Y lo iremos viendo durante las reviews. Hablando de... No tengo absolutas... Muchísimas esperanzas puestas en esto. Pero al menos quiero darle una oportunidad. El Kaiju. No el niño calvo este. No el niño calvo este de un programa infantil. Sino el Kaiju número 8. Que la verdad es que los trailers, al menos el anterior que vi, tenía bastante, bastante buena pinta. Y era en plan, ok, voy a darle un chance. Y sobre todo por el hecho de que está el estudio cara detrás de los diseños de los Kaijus y tal. Que es básicamente el estudio de Evangelion. Yo leí el manga en su día. Leí como 20-25 gaps. Y a mí me pareció honestamente un joyo tostón. Es lo mismo de siempre. Dos veces. Ya. He leído cosas como que se estrena... Sí, como que se estrena por Twitter. No sé qué cojones. Se estrena mundial por Twitter. Qué poca broma, eh. Los trailers... Están muy guay. O sea, los trailers, no sé. El anterior que vimos es guapo. Este, guaperribo también. Música. Los trailers, tío, se ven muy guapos. Por trailer, yo compro. Y ojalá le den como la vuelta a la tortilla. Y literalmente, pues, no sé. En plan, gracias al ánimo, sea una auténtica locura y una auténtica gozada. No me parece nada distinto. No le vi la gracia. No me emocionaba. No me parecía espectacular. También empecé viendo Yuichu Kaisen cuando los primeros capítulos del manga me habían parecido una mierda. Y aquí estamos, ¿no? Disfrutando de si hubiera como un animal o... O que me he hecho incluso, que es una historia a mí ni fun y fa, pero el anime lo hace terriblemente disfrutable. Habrá que ver qué tal. Seguimos con gente dándose de hostias. Esto, pues, no es tan sorpresa ni es tan... Ni es tanta novedad. Porque, bueno, ya sabíamos que iba a llegar. Simplemente, pues, vamos a ver un poquito el trailer a ver qué tal está la hueá. El trailer que a mí me despierta preguntes. Porque, supuestamente, van a ser cuatro partes de este anime de Bleachu. Pero a mí me da la sensación de que esto ha terminado ya. Dicen que lo más detrás es por spoilers. Vale, ahora subo. Si no me voy a acordar de nada, gente. Tengo alzheimer. ¿Qué más da? No me acuerdo ni cómo acabó la segunda. ¿Qué? Hostia, pero no me jodas. Una cosa es un poquito de spoiler de lo que está metiendo, pero... ¿Pero eso qué es? Si hay un plotisto así, hijo de la gran puta, no lo pongas en el trailer, cabrón. No si avisado estaba, pero digo yo, no sé. Me pongo en la cosas de la batea final con vuestros pegándose. Bueno, me da igual, no me voy a acordar. Yo qué sé, no lo he visto. Pero un personaje así no me lo metas en el trailer, cabrón. Tengo muchas preguntas ahora, ¿eh? Bueno, pues vale, a ver qué tal esta tercera parte. Lo que he dicho antes del trailer. Van a ser cuatro partes que yo las vea. O sea, van a hacer 12 cabs más, pero si están ya como pegándose finalmente, ¿no? Porque hay otros... Van a haber 24. Bueno, antes de lo mejor y de lo más impresionante y espectacular, tenemos que comentar, evidentemente, y tenemos que hablar de cierta noticia que ha dado la vuelta al mundo, que ha dado la vuelta a los mares. No, no era este botón. ¿Qué ha dado la vuelta a los mares? One Piece. One Piece. Va a ser reanimado. Supuestamente por temporadas. De forma completamente entera. Por WIT Studio. Dijeron, hostia, Chinchenchi, tanto animar titanes. Nos hemos cansado un poco, queremos otros proyectos. Se mete en animar One Piece. Por una parte, como fan, incluso para la gente que no haya visto One Piece, guay. Porque ya tiene una manera de verlo sin sufrir un anime completamente insoportable, por mucho que lo defiendan los fans. Es como la versión brotherhood, por decirlo de alguna manera, de One Piece. Estoy por hecho que van a quitarse todo el relleno de por medio, que van a cortar todo el pacing y todas las mierdas. Y todas las decisiones que toma Toy, única y exclusivamente para seguir emitiendo semanalmente y siguiendo exprimiendo las gallinas de oro. Entonces, sin esa presión, van a poder directamente al grano y siendo más fieles a la obra original, al manga. Entonces, pues eso. Para la gente que sea increíblemente fan de One Piece, muy buena noticia. Para los nuevos, que se les hacía muy pesado y muy cuesta arriba, meterse en el anime de One Piece, pues quizá empezarlo ahora es una muy buena opción. Es como, por ejemplo, en el manga, la 3 en 1 que han sacado ahora de Planeta, que mucha gente no había leído One Piece en su vida. Pero dice, mira, me compro estos tomos que van 3 en 1, me los voy leyendo poco a poco y ya pues dentro de 25 años lo terminaré. Así que bueno, habrá que ver cómo sale, habrá que ver cómo luce, habrá que ver también, no sé, los puristas de la serie, cómo aceptan o cómo encajan este remake. Porque seguro que hay muchísimas discusiones y se van a iniciar muchísimos debates acerca de qué versión es mejor, cuál representa mejor el alma de One Piece. Habrá que ver cómo luce el de Wit. Yo honestamente tengo curiosidad, lo voy a ver, honestamente no. Supongo que más allá de un par de caps me la suda, porque no me voy a meter ahora 8000 caps de One Piece cada semana. Pero sí que tengo curiosidad acerca de un poco qué vibe le van a dar, qué estilo va a tener. El anime de One Piece ha cambiado mucho durante los años por limitaciones, por la época, sin más, ¿no? Empezó a emitirse como en los 90, si no recuerdo mal, finales de los 90, principios de los 2000. Y joder, cómo ha cambiado la tecnología, cómo ha cambiado la animación, cómo ha cambiado la industria y cómo ha cambiado todo el staff que seguramente queden... Bueno, quede el de la limpieza, quede el conserje de la gente que empezó a animar One Piece en Toy, la que se lo está animando ahora. Así que bueno, no sé, bastante curiosidad. Vale, dicho esto, vamos con lo que para mí ahora sí son los dos grandes bangers de lo que se ha anunciado estos últimos días. Lo primero de ello, hay un nuevo PV, aunque realmente creo que es exactamente idéntico al que ya habíamos visto antes, pero con los Seiyus. Es que la Seiyu de Luffy es la Seiyu, damas y caballeros, de la Turbo One. Va a ser increíble esto. A saber luego cómo sale, pero me hace muy feliz. Bueno, primero que animé en Dandadán, porque yo sabéis, el manga lo llevo a mando desde hace mucho tiempo. De hecho es que lo empecé a leer muy, muy, muy pronto. Me enamoró por completo. Y sobre todo también que lo anime Sainsaru. Dandadán es un anime muy loco, muy psicodélico, muy, no sé, muy sorprendente, muy gamberro. No sé, lo tiene todo. Es un anime de muchos extremos y creo que Sainsaru, si lo hace bien, puede ser un muy buen estudio de animación para representar todo eso. Y al menos en el tráiler se ve. Y no sé, para lo que veo, visualmente, el carácter que tiene, el rollo que tiene, creo que va a ser increíble. Lamentablemente, o afortunadamente, según como lo veas, vamos a tener que esperar hasta octubre de 2024. Se va para la última temporada del año, así que aún tenemos bastante tiempo hasta que veamos Dandadán. Pero digo afortunadamente porque, bueno, es un proyecto que al menos se sabe de su existencia y se sabe que están trabajando en él y ves algo palpable. No sé si será preanimado y luego esto simplemente lo han hecho para el tráiler y ya está. Pero bueno, ves que se está ya trabajando en ello de una manera u otra, más o menos intensa desde hace bastante tiempo, así que bueno. Y ahora, dama y caballeros, para terminar... The King is back. Aquí sí que hay que intentar sobrevivir lo máximo posible para poder ver esto. La secuela de Chen So Man vuelve en, damos por hecho, 2024, ¿verdad? Con una peli. Pasa la película, y no ánimo, de Riz. Kensuke is calling, ¿eh? Ayer, bueno, el domingo llamó Evan muchísimo. Pero hoy llama Kensuke. Pues ahí está. Buenas y malas de este anuncio. Creo que principalmente las malas es que el hecho de que sea una película va a hacer que aunque se estrene en 2024, que espero que lo sea, pues seguramente no lo veamos en España hasta 2026. O en la TAM, en plan, más allá de Japón, lamentablemente no vamos a poder disfrutar como de un estreno de un anime simultáneo y poder verlo en Crunchyroll y gracias por el estilo. Entonces, guay que sea una peli, pero la parte positiva, lo guay que sea una peli es que aunque Mapa esté increíblemente derretido y seguramente pues el 99,9% del staff de la primera temporada ya ni siquiera se le vaya a ver el pelo en esta película. Una película suele tener una pro-producción y unos tiempos de producción un poco más holgados. Normalmente suele ser así, estamos hablando de Mapa y quizá pues me estoy viendo muy arriba, ¿no? Pero suele tener unos tiempos un poquito más holgados y la calidad pues debería ser mejor a un estreno semanal de Animu. Debería. No le he dado. Debería. Pero al menos el hecho de la confirmación de una secuela del Chainsaw, pues bueno, a mí me hace feliz. Además con este arco de Ries que a mí me parece honestamente Jesucristo, es de los mejores arcos de Chainsaw Man con diferencia. Cuando lo releí en el manga fue una cosa espectacular. De hecho no lo recordaba tan bueno. Así que... Vamos a ver. No he visto este tráiler, es un montón, ¿verdad? Con esto terminamos, pues bueno, las reacciones, las opiniones acerca de lo que se viene o acerca de lo que se ha anunciado últimamente en la Jamfesta y viceversa. Espero que os haya gustado, me dejáis vuestra opinión en los comentarios. Sí, estoy hablando para YouTube. ¿Qué? ¿Qué? ¿Chat? ¿Qué? Me dejáis vuestra opinión en los comentarios, dadle like si os ha gustado, suscribiros, activad la campanita para las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!